Bien, y otro tema que ha quedado de qué hablar, Shakira ha lanzado monotonía cuya letra ha sido relacionada con su controversial separación del futbolista Gerard Piqué. El lanzamiento se hizo oficial el pasado 19 de octubre y los paparazzis no tardaron en cuestionar al futbolista acerca del tema que su ex canta con Ozuna. Desde hace algunos días, cuando la cantautora colombiana dio a conocer parte de su nueva composición, los fanáticos comenzaron a afirmar que ella relataría lo que ocasionó el final de su romance con el futbolista. Aunque hace el momento Shakira no ha confirmado que la letra de monotonía se refiera a lo que ocurrió con él y el jugador Piqué, él ya fue cuestionado al respecto por algunos paparazzis y su reacción ha sido el silencio. ¿Usted cree que esa letra se dirige a Piqué o no? Aquí un pequeño segmento de la canción. No fui culpa tuya ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad pero sí sé que di más que tú Estabas corriendo por alguien que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto pero está delirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad La canción se ha posicionado rápidamente en el número uno de los playlists en varios países de Latinoamérica Y hasta estrellas famosas han reaccionado al video en letra del sencillo Vaya cosas El número uno de los playlists en 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 los